Llegan las campañas y las propuestas abundan de todos lados. No se prendió, no se sumó a esta cuestión del festival de propuestas, sino que fue puntualmente y de forma moderada algunos. En realidad, lo que vamos a ver eventualmente en una primera parte de su gestión. Y la verdad que son tres ejes, porque nosotros tenemos que transitar algo que yo no viví en el 2011 cuando fui a asumir como gobernador y estoy aprendiendo en el tema, que es el abordaje de la pobreza. Cómo ayudamos a salir de esa pobreza estructural para pasar al tren del progreso, de la esperanza, de la expectativa de estar mejor. Entonces, es como que nosotros vamos a tener que abordar dos carriles apenas sumamos el gobierno. Primero, cómo recuperamos en el San Luis Eño la esperanza, la expectativa de estar mejor. Para eso el plan de desarrollo estratégico del sector privado, para que este crezca y genere oportunidades de trabajo. Primero, la modernidad, la industria del conocimiento, las energías renovables, la energía eólica, solar. Todo lo que el mundo desarrollado va transitando, nosotros en San Luis tenemos que instalarlo en la agenda pública y empezar a desarrollarlo. Y en paralelo, el mismo día que empezamos con esto otro, tenemos que ver cómo atendemos y cómo ayudamos a esos siete de cada diez chicos que viven en hogares con necesidades básicas insatisfechas, que no tienen para comer. Y la verdad que cómo lo vamos tratando de que no pierdan el tren, que se puedan subir al tren del progreso. Si dejamos que eso subsiste y se enquiste, no tienen futuro esos siete chicos, y no digo uno de cada diez, dos de cada diez, siete de cada diez, no tienen futuro en la provincia, porque van a ser los futuros médicos, los futuros periodistas, los futuros gobernantes, los futuros técnicos, emprendedores. No lo van a poder ser, porque están teniendo carencia ahí en la primera infancia. Entonces, ¿cómo abordamos esos dos temas en simultáneo? Nosotros definimos en tres ejes. Primero el trabajo, el trabajo, el trabajo. Y quien tiene que... La seguridad, porque se ha transformado casi en el mismo nivel que la falta de plata. En definitiva la paz, sí. Sí, sí, sí. Y cómo recuperamos el tejido social roto, que parte de la familia es rota, digamos, ¿no? Trabajo, tenemos el plan de desarrollo estratégico. Tenemos una provincia llena de riquezas naturales y de valores humanos, y que tenemos que tomar la decisión política y tener los proyectos que ya los tenemos. Agregarle valor a nuestra actividad primaria, a nuestra agricultura, agregarle valor en San Luis. Que nuestro maíz y nuestra soja no se vaya a granel, sino que se le agregue valor en San Luis. Y agregarle valor es una industria, una agroindustria. Agregarle valor a nuestra carne. Fíjate vos que San Luis vende hacienda, pero no vende carne. Entonces, la carne de las carnicerías viene de hacienda engordada en San Luis, faenada en Córdoba o en Mendoza, y vuelve a nuestras carnicerías. ¿Cómo no vamos a tener un frigorífico o varios en San Luis? Es otra industria. Agregarle valor a nuestra minería, que se va a granel también. Fundamentalmente a granel, nuestro granito, nuestra laja, nuestra marmolónix. Agregarle valor al sol, al viento, a través de las energías renovables. Y además, fíjate vos que tenemos 1.500 bienes y servicios que se compran, lo contratan fuera de San Luis, que podríamos desarrollar la cultura emprendedora en San Luis. Trabajo, seguridad, seguridad, segundo eje. La seguridad, nadie va a invertir en una provincia insegura. ¿Quién va a invertir? Y lo primero que hay que hacer es reconocer que existe inseguridad. Hoy el gobierno no reconoce que existe inseguridad. No reconoce, porque dice que es una percepción, dice que es un hecho aislado. No, no, nos están robando. Sí, no es una percepción. No, y cada vez más violenta, eso significa que hay droga. Y la droga penetró en la provincia como nunca, que nos están enfermando los chicos y quienes nos tienen que cuidar no hacen nada para cuidarnos. Entonces, reconocer que hay inseguridad, definir un programa de seguridad. Hoy la plana mayor de la policía está muy politizada, politizada desde lo partidario, desde lo electoral. Está desprestigiando la institución policial, que tiene que manejarse en forma independiente de la política partidaria. La escuela también, el hospital también, la justicia también. Hay que lograr separar la política partidaria de esos estamentos que hacen a la República, a la democracia. La conducción de la policía hoy está totalmente politizada. Ahora, los agentes de seguridad, que están ávidos de entrenamiento, ávidos de tecnología, ávidos de todo lo que... de respaldarlos, de valorizarlos, de organizarlos. Bueno, tenemos los recursos humanos. Coordinar con los municipios, que todos los barrios estén iluminados, no estén oscuros, porque si está oscuro es un caldo cultivo para la inseguridad. Que los espacios verdes no tengan los lluvios así de alto. Coordinar con las fuerzas federales. ¿Cómo Gendarmería no va a trabajar en San Luis? No nos va a ayudar a controlar. Acordar con las policías de las provincias, de las provincias vecinas, que no tenemos convenio de colaboración. Así nos pasan las cosas. Entonces, nos roban, nos matan para robar ahora también, tuvimos casos, se nos escapan los presos. Pasan hechos como la niña Guadalupe, que desapareció y nadie vio nada, ni una cámara, ni acá, ni en los puestos limítrofes. Entonces, no funciona nada. Estamos en decadencia, Daniel. Lo que vos toques está en decadencia. Entonces, seguridad. Trabajo, seguridad. Y reconstruir el tejido social. ¿Cómo? Educación. Sí. La salud cercana al vecino. Sí. Cercana al vecino. Sacar a los chicos de la calle, con el deporte, con la cultura. Y fundamentalmente, una fuerte inversión en la primera infancia. Una fuerte inversión. Quizás en los primeros años tengamos que hacer un dique menos, o una autopista menos. Pero vamos a hacer una fuerte inversión en la primera infancia. Hoy, siete de cada diez chicos están criándose en sus primeros días de vida y en sus primeros años de vida con carencias básicas, necesidades básicas insatisfechas. No tienen futuro. Los condenamos porque el arbolito no nace derechito. Sí. El arbolito, si nace derechito, tiene futuro. Si no nace derechito desde los primeros mil días de vida, después tiene problemas en la escuela primaria, tiene problemas en el secundario. Ni hablar de acceder a una carrera superior. Entonces hay que cuidar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, con un programa de apoyo a la mamá embarazada, vulnerable, para que se controle, para que tenga los alimentos necesarios, para que cuando nazca su bebé, y la mamá, como me encuentro todos los días, tenga que seguir estudiando o trabajar, porque no hay otra en este contexto social, a los 45 días puede llevarlo a su bebé a un jardín maternal. Vamos a llenar de jardines maternales la provincia con profesionales que lo van a cuidar al bebé, que le van a dar alimentación, nutrición, estimulación, mientras la mamá sigue estudiando o trabajando las cinco o seis horas que el jardín maternal no pueda tener. Y después vamos a, hasta los dos años, dos años y medio, el jardín maternal, y después vamos a universalizar algo que es obligatorio en todo el país, pero que en San Luis no se ha implementado, que es la sala de tres en el jardín de infantes. Entonces vos vas a tener sala de tres, que hoy no está implementada, vos en muy poquitas escuelas, sala de cuatro y sala de cinco. Entonces vos fíjate cómo vamos a invertir en la primera y segunda infancia, vamos a llamarle así, que es desde el embarazo de la mamá, el jardín maternal, la sala de tres, sala de cuatro, sala de cinco. Entonces el arbolito, el puntanito o puntanita va a nacer derechito y se va a crear derechito. Y eso le aseguramos que puede estudiar en la primaria, que puede estudiar en el secundario, que pueda hacer un oficio después, ser un emprendedor o estudiar una carrera universitaria. Si eso no lo aseguramos en la primera infancia, ese niño no tiene futuro. Y si no tiene futuro, siete cada diez chicos en San Luis, la provincia no tiene futuro. Es lo que vivimos ahora. Y claro.